Ernesto, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿qué tal? ¿Qué dijiste? ¿Qué simpleza dijiste? Maña, maña. Maña, maña, sí. Oye, ¿sabes qué? Tenemos como pendiente contigo varias cosas. Uno, que no nos has pagado la cortinilla de tu sección, que se quedó tan bonita. Segundo, que no pudimos dar testimonio al público de que tú, como buen melómano, tocas varios instrumentos, entre ellos el violín y el saxofón. No te voy a pedir con violín porque es muy fifí, ¿no? Pero sí el saxofón, sí, una prueba evidente de que tú te tocas el saxofón y de que estuviste martirizando a tus vecinos durante cuánto tiempo hasta que aprendiste. Todavía. ¿Todavía? Oye, ¿y quién es maestro o maestra de saxofón o te lamentaste ad libitum? Sí, tuve un maestro. Excelente. Durante un año. Sí, sí. ¿Y ya compones algo? Música sí, sí compongo desde hace mucho tiempo. Entre más conozco tu vocación musical, más admiro a tu mujer. Pero bueno, dime una cosa, ¿cómo va la economía? Oye, qué barbaridad. Vamos a dedicar en el segundo tiempo con bastante énfasis el asunto de esta idea que respetuosamente le digo que se me hace verdaderamente absurda, absurda, el tratar de eliminar a los organismos de control y regulación. Lo único que se quiere es total opacidad, ¿no? ¿Qué no piensa que él va a dejar algún día el poder, no? Y a quien lo suceda, le entregas un país en donde todo es opaco, nada es claro, nada es transparente. Sí, esa, si quieres, la tocamos a las siete. Sí. Quería comentarte que al cierre del año hicimos nuestra estimación de nuestro indicador que se llama el IVAM. No, no te preocupes, así comenzó hoy yo también con el pie izquierdo, no te preocupes. El IVAM, con el cual estimamos. Un cálculo del IVA. Con el cual hacemos nuestra estimación de cuánto pudo haber sido la caída del IGAE del mes de noviembre. Fíjate, el INEGI cuenta ahora con un índice oportuno de la actividad económica y con ese índice estima una caída del 5% para el mes de noviembre, hasta esa anual. Y pues nosotros corrimos nuestros numeritos y pues resulta que nuestra estimación es de una caída menor a la que dice INEGI, menos 3.9. Bueno, si hay una recuperación de la actividad económica hasta el mes de noviembre, muy importante, sobre todo en el sector exportador, es decir, sector manufacturero, particularmente el sector automotriz, el ramo automotriz. También el sector primario exportador, ahí se ve muy bien. Y en cambio en el sector de servicios, donde se refleja el mercado interno, ahí sí las cosas todavía se ven bastante vulnerables. Por ejemplo, Plantas presentó una contracción del 0.7% a tasa anualizada en las ventas, a pesar de que el buen fin lo extendieron 15 días. ¿Qué esperamos para diciembre? Bueno, pues esperamos que se dé una contracción de la economía, pues dadas las medidas de confinamiento social en varias ciudades importantes, como es en el Valle de México, que se dio a partir de la segunda quincena de diciembre, no fue todo el mes, sino la segunda quincena. Si no fuera negativo, bueno, va a salir una tasa muy, muy baja, positiva, pero muy, muy baja, cercana a cero. Y con esto sí es probable que todo el año ande entre el 8.8 al 9%, el PIB de todo el año. La verdad es que sí se estaba dando cierta recuperación económica antes del rebote de los contagios en el mundo, en Estados Unidos y en México. Y, pues, no descartamos que en la primera fase del trimestre actual, pues también veamos cifras muy cercanas a cero o negativas, pues por la extensión de los confinamientos que estamos viendo. Y lo que pensamos que puede venir en Estados Unidos una vez que tome el poder el señor Biden, porque la cifra de contagios estaría totalmente descontrolada en varias ciudades importantes allá. Pero lo mismo, curioso, es lo mismo que estamos viendo en Europa. Sí. En Alemania ayer vimos una cifra de contagios de por ahí de 24 mil contagios. Si la demonia no me falla, bueno, unas cifras alarmantes de lo que está sucediendo también en Europa. Londres la volvieron a cerrar, ya la habían cerrado a mediados de noviembre. Otra vez está cerrada hasta el 25 de febrero. Bueno, sí tenemos todavía una circunstancia muy delicada por la pandemia en todo el mundo. Eso va a complicar la situación. Y Biden va a llegar a cerrar, Biden llega a cerrar, indudablemente. Es lo previsible, ¿no? Sí. Y ese cierre nos va a afectar, Ernesto. Exactamente. Ese cierre nos puede llevar a una cifra de PIB negativa en el primer trimestre. Tanto en Estados Unidos como en México. ¿De qué magnitud? Andamos pensando en alrededor del menos tres en ambas economías, hasta sanal. O sea, no es otra vez ver un menos 22. Sí. Pero de todas maneras. Pero sí, de todas maneras arrancas con el pie izquierdo, digamos, el año. Y entonces las cifras de crecimiento de todo el año podrían ser muy bajas. Sin embargo, bueno, vimos algunas cifras más alegres, ¿no? 4.6 prevé Hacienda, la ratificó el señor Arturo Herrera, un seminario del ITAM. Y yo no me sorprendió el señor Díaz de León, el gobernador de Banco de México, Alejandro Díaz de León. Dijo que podría, con vacuna, rebotar la economía hasta el 5.3, ¿no? Sí, pero bueno, ese es otro asunto. Vamos, con vacunas, sí, 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 por supuesto. Y si llega una varita mágica y desaparece el virus, entonces el asunto se va a más de 5. ¿Sí me entiendes? O sea, el asunto es que hay una variable dependiente que es muy difícil, que aquí se adiviniste correctamente según lo que hasta el momento hemos podido ver. Ernesto, muchas gracias. Sí. Gracias. Gracias. Gracias.